Ok, claro que si, avanzamos, avanzamos Seguimos saludándolos a todos y cada uno de ustedes mis amigos Hoy en esta bonita noche, hoy en este bonito cumpleaños de mi compa Luis Vamos a complacer con mucho gusto el corrido de mi compa Oscar Para complacer a mi compa, claro que si, se lo enviamos Dice, así, viene Con el permiso de ustedes, voy a empezar a cantar El corrido a un poradero, y ahora voy a presentar Honestos, viva y sincero, y su nombre escucharán Oscar aquí a su familia, que los quiere saludar La Sierra de Chihuahua, la lupa y calmo está La pesta de sus royales, a disposición está Calentar turbinas, para el vuelo levantar Vuelan para todas partes, pasajeros a llevar El rancho de cinco llanes, aquí voy a recordar Y espero que este escrito, buen corrido realizar Para saludar a Oscar, y al primo que apresa más Ya lo recuerda Fidel, quien de Oscar fue su papá Como a don Fidel a Oscar, las bestas mucho lo atraen Admirador de las bellas, femeninas que tanto hay Respeta a su esposa y a sus hijos por igual A lo más levanten vuelo, a las no quiero cortar En la Sierra de Chihuahua, Guadalupe y calmo está La pesta de sus royales, la pesta de sus royales La pesta de sus royales, a disposición está Calentar turbinas, para el vuelo levantar Vuelan para todas partes, pasajeros a llevar Me gusta andar a caballo, y su ganado lidiar Tiene cinco puertas cuadras, un radio y un celular Quieren las campeadas, justo que la sangre trae Oscar es un buen amigo, se los puedo asegurar Complacido compadre, ahí quedó mi compadre Oscar Avanzamos Claro que sí, seguimos Adelante, promocas canciones Adelante, promocas canciones Tenemos unas dos Sometimes Gracias.